Música 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 Y van de todo a otra dimensión Entiendo que todo entiendo una proporción Según la perspectiva Que quieras darle Música Desde ambas partes, no quiero juzgar, ni aparentar, pero con las gracias te quiero animar, adquirir la vida y ser sincero, la sencillez es lo primero, inspiración, solo eso espero, el universo sabe que puedo, y todas las mejoran para cantar, para llegar a todo, mucho más allá, talento y sueños, todos tenemos, solo miramos para donde no debemos, y descuidamos lo que en verdad queremos, lo que de verdad queremos, nadie podrá nunca apagar mi luz, en este viaje sin autobús, llevando siempre lo necesario, para que riquezas, si están todos lados, me siento millonaria, al ser quien soy, por estar aquí, y ver la luz, en el taco, la naturaleza, dejar un ligado, y darle más fuerza, y darle más fuerza, mirando, mirando, no es cantar rápido.